¿Qué es lo importante que creo que debemos de visualizar también? Son los cambios que vienen del Infonavit. El Infonavit tiene, hay una nueva reglamentación, a partir de abril 16 salen las nuevas políticas de vivienda, en el cual va a haber otros productos que los derechohabientes van a poder acceder, como lotes con servicios, las personas van a poder tener, después de pagar su primer crédito pueden tener dos, tres, cuatro, los que vayan pagando, y también lo muy importante es que puedan poder refinanciar créditos bancarios que tengan con créditos de Infonavit. Entonces creo que eso viene a dinamizar la economía, creemos nosotros que a partir de abril que esté la política definida, y en los siguientes meses salgan nuevos productos, eso viene a ayudar yo con el desarrollo de la vivienda. ¿Y si los beneficia a ustedes? Porque se hablaba de coyotaje, y que se querían evitar ahí la intervención de constructoras. Siempre se ha hablado de, cuando hablan de que el recurso se dé directamente al derechohabiente, en el caso nosotros somos productores, nosotros somos industriales, entonces nosotros somos directamente, trabajamos directamente con ellos. Sí hay de repente en algunos productos de Infonavit, sobre todo en el tema de los que dan de remodelación, que se presta para el coyotaje, en el cual nosotros no estamos de acuerdo, creemos que eso es una práctica desleal, y que le viene a afectar al trabajador. Todavía a estas fechas hay de repente, algunos casos en que el trabajador lo coacciona, de que si no es con cierta parte, no le dan el crédito, y eso no es cierto. La realidad es que el trabajador tiene la opción de escoger donde él quiera ser. Nosotros hemos mantenido, somos de las industrias, en ese sentido, que por ser esencial la construcción, nos ha permitido trabajar. Entonces nosotros realmente hemos mantenido nuestra planta laboral, seguimos trabajando. ¿Cuántas empresas generan ustedes? La vivienda, bueno, aparte le das a 37 ramas de la industria, y de manera directa generas alrededor de 7 empleos directos, y otros 8 o 9 indirectos. Entonces, realmente al hacer nosotros más o menos unas 3 mil viviendas nuevas en el año, pues ya tenemos la multiplicación de 40 o 50 empleos que genera la vivienda aquí en el estado de Durango de manera constante. Y también una cosa importante es que nosotros vemos como empresarios de la vivienda, trabajamos con el sector formal. Y en el caso de Infonavit, Foviste, sí ha habido una caída, pero la realidad es que no es una caída realmente importante. Se ha mantenido de una manera estable. No estamos hablando de un 5, un 10% cuando mucho. O sea, sigue habiendo todavía, el empleo formal sí se ha mantenido, sí ha habido algunas bajas, pero nada que nos llegue a un punto de decir que estamos en un caos, ¿no? Agradecimosarse. Agradecemos. CC por Antarctica Films Argentina